La verdad que con sorpresa, porque en la reunión paritaria de la función pública y en el Ministerio de Trabajo, en la reunión que tuvieron UNTER con el Ministerio de Educación, la solicitud de los gremios era de un aumento del 21% del primer semestre, lo cual el gobierno luego de arduas horas de negociación decidió ofertar ese 21%. Los dirigentes gremiales se fueron con una buena percepción de la propuesta y días después nos encontramos con el rechazo y automáticamente el anuncio de un paro de 48 horas. Nos sorprende y la verdad que lo lamentamos mucho porque no han optado por el camino del diálogo, podríamos haber seguido negociando y seguido charlando, no lo hicimos porque nosotros aceptamos lo que ellos necesitaban de propuesta que era el 21%, fue lo que les dimos, por lo tanto tomamos la decisión de que día no trabajado, el miércoles y jueves de paro, van a ser días descontados a todos los trabajadores del Estado que así lo decidan, porque no hay motivos para un paro frente a una propuesta razonable que sigue poniendo a Río Negro en el cuarto lugar en los mejores salarios del país, en el caso docente y en el quinto en el caso del escalafón nacional administrativo, con lo cual vamos a descontar los días, vamos a recuperar los días para seguir cumpliendo con el calendario de 190 días de clases, con lo cual en el receso invernal seguramente vamos a trabajar para que los chicos puedan recuperar esos contenidos y por ahora la verdad que el gobierno no tiene otra posibilidad de ofrecimiento mayor a eso porque somos responsables en el cumplimiento de nuestras obligaciones y queremos seguir pagando los salarios en tiempo y forma y este acuerdo salarial es el que el gobierno hoy puede cumplir, teniendo en cuenta que somos el gobierno que mayores aumentos ha dado en estos últimos dos años donde la pandemia trajo gran falta de recaudación en las provincias y Río Negro siempre estuvo a la altura de las circunstancias y mantuvo a los trabajadores del Estado con haberes acordes a la situación que estábamos teniendo. Ministro, la pauta o la propuesta salarial del gobierno de Río Negro está por encima de los números que se manejan a nivel nacional? Sí, por supuesto, nosotros estamos ofreciendo un 21% para el primer semestre que cumple con creces la expectativa y la proyección inflacionaria y con una revisión y actualización en el mes de junio, que esto significa que íbamos a revisar que si la inflación hubiese sido por encima del 21, esto se iba a actualizar y íbamos a discutir el segundo semestre. Una propuesta que a nivel nacional cumple con la expectativa, con las proyecciones y cumple comparativamente en relación al resto de las provincias o a nivel nacional que han dado aumentos en general menores a esto. Por eso la sorpresa del gobierno provincial de no haber apostado por parte del gremio al diálogo y haber apostado por una medida de fuerza, que más allá del gobierno en sí, acá los que pagan el costo de esa medida de fuerza son los chicos, los niños y las niñas de Río Negro que ven cercenado su derecho a la educación, que ven imposibilitado de iniciar su curso electivo después de dos años realmente que hemos pasado muy difíciles, donde los chicos hoy no solamente quieren ir a la escuela sino que lo necesitan.